hola amigos cómo están oigan pues el día de hoy vamos a hacer composta otra vez pero en esta ocasión lo vamos a hacer en este garrafón de 10 litros estera de agua y lo vamos a reutilizar por aquí ya le hice algunos orificios en la parte de abajo para que pueda drenar el agua y lo abrí de la parte de arriba y bueno por aquí tengo mi botecito con materia orgánica son residuos de algunos días que he estado guardando por acá también tengo pedacitos de papel y por esta parte tengo las hojas del elote y todo esto lo vamos a estar agregando a nuestra composta otra cosita que se me olvidaba es que por aquí tengo ya cascarón de huevo triturado y también tengo los sobrecitos que sobran del té que también nos sirven y lo vamos a estar agregando a nuestra composta me gusta bastante esta manera de hacer composta porque al ser un recipiente transparente nos permite ver el avance y nos permite observar todas las capas que vamos a ir agregando y bueno para comenzar voy a agregar la base voy a colocar todos los papelitos que tengo por aquí de papel los voy a romper un poquito y así los voy a agregar en el fondo también como base voy a estar utilizando algunas hojas de elote y las voy a extender y después voy a poner la primer capa de materia orgánica voy a agregar todo lo que tengo aquí en el botecito de preferencia hay que tratar de que la materia orgánica esté picadita o esté en cuadritos para que la desintegración sea mucho más fácil por esta ocasión yo estoy agregando algunas cositas enteras como lo son la cáscara de aguacate pero lo demás si lo estoy triturando bastante bien muy bien enseguida vamos a agregar un poco de sustrato como pueden ver este que yo tengo aquí ya tiene raíces esto quiere decir que este sustrato ya fue utilizado por una planta tal vez la planta ya no existe en esta maceta pero aquí nos dejó sus residuos y nos sirve bastante bien para esto voy a agregar un poco tratando de cubrir un poquito la superficie nada más si se fijan eche muy muy poquito enseguida vamos a colocar cascarones de huevo y voy a aprovechar para agregar también las bolsitas de té y bueno estos son todos los elementos que tengo por el momento ahora vamos afuera y vamos a agregar agua hay que tratar de mantener siempre húmedo para que sea más fácil y más rápida la desintegración de la materia como pueden ver aquí estoy agregando el agua por la parte de arriba y me voy a asegurar de que todo quede bastante bien húmedo en seguida voy a acomodar mi compostera en un rinconcito en donde no estorbe y por ahí la voy a dejar hasta tener nuevamente materia orgánica y bueno ya pasaron dos semanas y como pueden ver todavía se observan las capas se observa la materia orgánica el sustrato las cascaritas de huevo en fin ahora vamos a agregar nuevamente una capa de hojas secas yo por aquí tengo hojitas y pétalos de rosales y ya tengo lleno nuevamente mi botecito voy a agregar toda la materia orgánica y voy a presionar un poquito la materia orgánica para tratar de romper un poco la cáscara agregó nuevamente un poquito de sustrato ya utilizado y voy a regar abundantemente y bueno así quedó nuestra compostera todavía se observa bastante la materia orgánica la voy a colocar nuevamente en el rinconcito y voy a regar continuamente y voy a tratar de estar presionando un poquito la materia para que la desintegración sea un poquito más rápida bueno pues ya pasó una semana y vamos a darle seguimiento a nuestra compostera voy a agregar nuevamente una capita de pétalos hojitas secas y también voy a agregar algunas ramitas que todavía no están secas no pasa nada por aquí tengo nuevamente mi botecito lleno de materia orgánica la voy a agregar también y voy a hacer un poquito de presión para tratar de desintegrar voy a agregar nuevamente una capa de sustrato y por último voy a agregar abundante agua ¡Gracias! ¡Gracias! bueno pues nuestra compostera ya casi está llena todavía se observa bastante materia orgánica así que se va al rinconcito y bueno amigos pues ya pasaron dos meses después de que iniciamos nuestra compostera Por aquí la tengo y como pueden ver se observa muy poquito sustrato y esto es porque la materia orgánica se ha estado desintegrando constantemente, entonces cada vez va disminuyendo la cantidad y eso es bastante satisfactorio porque esto quiere decir que está funcionando bastante bien. Todos los factores aquí presentes están haciendo el efecto que es necesario y como pueden ver hay algunas plantitas, esto quiere decir que algunas de las semillas que cayeron aquí han estado germinando, entonces el sustrato les ha gustado bastante para germinar y bueno por esta ocasión decidí retirar esas ramitas porque quiero mostrarles cómo es que está el sustrato actualmente. Aquí en esta tapadera voy a sacar todo el sustrato que tengo en la compostera. Como pueden ver si se juntó bastantito, a esto le falta un poquito de humedad así que voy a regar un poco. Voy a mezclar un poquito el sustrato para poder observarlo mejor y voy a comenzar a retirar esas cositas que están demasiado grandes o que aún no se han desintegrado. Por aquí tengo esta semilla de aguacate que germinó, entonces bueno tiene bastante raíz, la voy a hacer de lado pero la voy a sembrar y vean el sustrato. No se observa la materia orgánica, yo no veo las hojas del nopal, no veo las cáscaras de chile, prácticamente lo único que no se está desintegrando tan fácil son las cáscaras de aguacate. Y esto lo he observado en la composta que acabamos de hacer y también en la composta de las lombrices. Entonces, bueno, las voy a retirar y todo lo que me quede aquí es todo lo que ya podemos utilizar para nuestras plantas. Eso ya lo podemos mezclar con otro sustrato y aportarle nutrientes a nuestra planta. Este baldecito que tengo por aquí comencé a hacerlo también como compostero y lo que pasó es que comenzó a germinar. Cuando yo me di cuenta ya tenía una planta bastante grande, si no me equivoco es tomate. He estado regando constantemente y como pueden ver se adaptó bastante bien, le gustó el sustrato. Claro que este sustrato está muy bien nutrido porque prácticamente es pura materia orgánica desintegrada. Como pueden ver ahí se observan las hojitas del elote y creo que nada más. Vean, esta planta tiene una hojita dañada, está el gusanito minador. Únicamente si lo ves en tu casa, retira las hojas y tírala bastante lejos. Quiero que vean el sustrato, qué bonito está. Se mira bastante negro porque prácticamente es pura materia orgánica descompuesta. Y está súper bien, súper fértil, súper bueno para las plantas. Vean nada más qué bonito. Voy a dejar por aquí esta planta y pues voy a esperar a que me dé fruto, espero y sea muy pronto. Y bueno amigos pues creo que hasta aquí el video de hoy, espero y les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar y no olviden intentarlo en casa. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.